Bueno, buenos días. En principio lo que estamos haciendo, que es lo que se ve la mayor cantidad de corralitos en la calle, son las conexiones que veníamos atrasadas. Estamos tratando de, como dije en otra oportunidad, empezar a ponernos al día. Bueno, eso nos obliga a que haya bastantes intervenciones en la calzada, que trae una complicación en la circulación, pero bueno, es producto de que estamos aumentando la cantidad de trabajo y un poco en estos días de lluvia lo que nos está haciendo es atrasar a lo mejor el bacheo, pero bueno, se va a ir normalizando eso. Concretamente son obras, me decía usted, de conexiones en cuanto a lo que tiene que ver con mejorar el servicio de presión de agua. No, son conexiones de agua y cloacas solicitadas por el usuario y que venían, algunas venían atrasadas, porque ahora estamos empezando a regularizar la situación. En algunos puntos de la ciudad hay algunos inconvenientes, que imagino yo son reiterados en algunos casos, en otros por ahí un poquito de menor frecuencia. Concretamente en el barrio Stanislavos López, si nos forman bien un problema con algunas cloacas, ¿esto se debe a alguna cuestión en particular a obras que por ahí deberían hacerse y están un poco atrasadas? Históricamente la instalación de cloacas del Fonavi siempre fue complicada. Problemática. Siempre tuvo problemas, permanentemente estamos limpiando la colectora, hay mucho volcamiento de grasa y eso, bueno, se solidifica y produce obstrucciones y es complejo la limpieza, pero permanentemente estamos ahí. Por ahí se complican los días de lluvia, es una obra que se hizo junto con el barrio, ¿no? Sí, sí, tiene unos cuantos años. Sí, tiene algunas complicaciones. Sobre todo hay mucho, hemos sacado muñecas, hemos sacado un vaquero de adentro de la colectora, así que se complica. Sí, es como que se usa de una forma que por ahí a lo mejor después complica y trae ese tipo de inconvenientes de que se tapa o se bloquean los desagües, ¿no? Sí, sobre todo el tramo que está dentro del complejo del barrio. Sí, sí, del barrio. Es bastante problemático y tratamos siempre de estar ahí atentos para que no haya inconveniente. Por último, como esto, la gente que tiene por ahí algún inconveniente y, bueno, no sabe a dónde dirigirse, tiene algún reclamo que hacer, dónde debe dirigirse, de qué manera, cuáles son los requisitos para hacer estos pedidos. Bueno, primero puede dirigirse acá a la oficina, a la Valle 920, 422 986, el teléfono, si lo quiere hacer telefónicamente. Y si no, en el reverso de la factura, está el número de atención al usuario, que ahí puede comunicarse y lo atenderán. Ese número se deriva a Rosario. Ahí le pueden tomar el reclamo, sobre todo los fin de semana que tienen algún problema, puede llamar ahí, ahí nos avisen y atenderemos con la guardia, ¿no? ¡Suscríbete al canal!